Pitrola, muchas gracias por haber venido. Usted es de los pocos de la oposición que vienen al programa. No, gracias por la invitación, Mirta. Una felicitación por el Día de la Madre. Bueno, muchísimas gracias. Para usted y para todas las mamás argentinas. Sí, es cierto. Y en particular esas mamás trabajadoras que la ayudan, con lo que nosotros decimos la doble explotación de la mujer bajo el capitalismo. La tarea productiva, la tarea doméstica. Nos sentos más bajos. Y tenemos 1.500 compañeras en resistencia hoy, en lo que es el encuentro nacional de la mujer. Hay más de 10.000 mujeres reunidas allí todos los años, luchando por los derechos de la mujer. Que hoy es el Ni Una Menos, la trata, la violencia de género, la mujer que desaparece. Bueno, es también la igualdad de derechos en el mundo laboral. Ni Una Menos va a recibir una mención especial de los premios Conex. A mí también me van a traer a la mención especial. Ahora es el encuentro nacional de mujeres. El encuentro nacional. Los aplaudimos desde acá. A lo mejor nos están viendo. Los aplaudimos. El Chaco me dijo, ¿no? El Chaco. Con resistencia. Nosotros llamamos a Jujuy y hicimos la denuncia. Se la tomaron por teléfono. Y ahí empezó todo. Y después el viernes fue cuando nos manda esto. Y por qué decíamos que estaba en Salta, que había empezado a bajar. Porque no habíamos tenido más noticias. Porque nos pide el teléfono de la hermana de una muy amiga de ella, que estaba casada con un salteño y estaba viviendo allá. Y dijimos, está en Salta. De ahí en más, mi marido y mi hijo parten para allá. Ella bajaba y mi marido llegaba. El sábado. ¿Y dónde iba a vivir ella en Salta? No, en Jujuy. Iba a la casa de un amigo que le había dicho que fuera para allá. Ella llevaba, porque ella hacía ropa, cosas lindísimas. Hacía ropa, ¿no? Era diseñadora. Bueno, había llevado una valija. Nunca más aparecía una valija enorme. ¿No apareció? No, jamás. Jamás. Y sí, después otras bolsas. Una mochila de no me acuerdo cuántos kilos que llevaba María. Esa apareció, pero apareció porque mi marido y mi hijo la encontraron. No porque la hayan buscado. O sea, fue todo... ¿Dónde la encontró? Estaba ahí en el Aunor. Cuando ella está haciendo ese camino, la ha dejado a un costado. Y bueno, después ella se fue y entonces la habrán recogido. ¿Qué es la Aunor? Es un... ¿Cómo se llama? Donde empieza la autopista. Ah, donde empieza la autopista. Claro, la parte esa. Entonces ahí la habrán guardado adentro. Norte seguramente, ¿no? Norte debe ser, autopista del norte, ¿no? En Salta. En Salta. Ahí está. Bueno, así que esa fue la última... ¿Qué cosa de los misterios, no? De la Argentina. Del relato de ella surge la enorme responsabilidad del Estado. Claro. Nosotros acabamos de hacer aprobar en Salta, por iniciativa de la senadora Gabriela Serrano, del Partido Obrero de Salta, un protocolo de búsquedas de personas, obligando a tomar en el acto la denuncia, separando al policía que no lo haga con un sistema, porque no se cumple lo elemental. Si en las primeras 48 o 72 horas no se busca una persona y a veces no toman ni la denuncia, bueno, se está contribuyendo desde el Estado a la desaparición. María me hacía un reclamo que tiene toda la razón. Dice, yo quiero que el mundo político se ocupe de esto, porque hay 6.000 personas desaparecidas. Lógicamente, luchamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, es un otro tipo... Son dos cosas distintas. Lo que mata a los padres, si lo ocurre a mí, la incertidumbre. Son dos cosas distintas. Si están vivos, si no lo están, dónde están, por qué se lo llevaron. Absolutamente. Eso es una incertidumbre. Hay un aspecto con la trata. Sí. Hay un aspecto con la trata. Las ONG, que se encargan de violencia de género, de trata, se meten en lugares imposibles, muy peligrosos, con gente armada, y a veces las rescatan y a veces no lo logran, y estas chicas son exportadas a países limitrofes para ejercer... Por eso, insisto, la subsecretaría de búsqueda es muy importante, señor presidente, le pido... Y atacar las redes de trata, que están a la vista. Bueno, está todo, está todo. Están a la vista, Néstor, están a la vista. La explotación de la prostitución, Mirta, está a la vista. Es como el que no quiere atacar el sistema de la droga, del narcotráfico, cuando se sabe que se está vendiendo acá, se está vendiendo allá y se está vendiendo en el otro lado. Y que se lava dinero. Porque otro problema es también atacar, vos sos economista, el lavado de dinero de estos negocios que son de una facturación inmensa. Tanto la trata como la droga. Es decir, que hay que atacar en la cabeza. Uno de los motivos de manejo de dinero a un nivel tremendo es la venta de armas, la trata, la prostitución y las drogas. Exactamente. Me parece aburridísimo el debate. Sí, me parece muy aburrido. ¿Por qué? Mirita lo dijo. Porque no había contrapunto, porque nada, y esas chicharras que sonaban no te dejaban armar una idea, un concepto, formar un concepto, nada, nada. No me gustó. A mí me pareció divertido porque lo ganó Marcelo Ramal. Ah, bueno. Tal vez por eso. La camiseta. Tal vez por eso. ¿Quién dijo que ganó? Yo creo que fue más ágil que Argentina. Bueno, varias votaciones. La DTN lo dio con el 40% ganador y 50% a Elisa Carrió y 9% para el resto. Creo que es el ganador moral. Pero yo creo que fue salvando la broma. Está bueno que se haga. Y está mal que se niegue. Como se negó la expresidenta. Como se negó. De paso después quizás se puede ir mejorando los sistemas de debate. No está bueno que no se invite a un candidato. Pero estaría genial, ¿no? Yo comparto con vos. Fue un paso adelante de la Argentina debate que fue más aburrido. Este fue un poco más ágil. Sí, tuvo una característica particular. Y esto hay que reconocerlo. Y yo creo que... Habría dormido que eso no lo vi. Fue más ágil. Hay que reconocer que Carrió fue a debatir. Porque va a sacar más de la mitad de los votos. En su palabra no la sentía. No puedo no compartir con ella cuestiones respecto del rumbo económico de la Argentina. Pero se presentó y debatió. Y eso habla bien justamente de alguien que no tenía nada probablemente electoralmente para ganar. Pero te digo algo, Matías. No se ofenda. En reivindicación tuya, Matías, y de todos los demás, fueron todos muy preparados, menos Elisa Carrió. Que fue soberbia y fue la de menor calidad en el debate político. Pero fue. Los demás se prepararon muy bien. Sí. Fue. Hay que reivindicar que fue. Y creo que contestó muy mal sobre Santiago Maldonado. Sin duda. Esto ha sido muy cuestionado. Porque ella debió ponerse al servicio. Le ha votado el 50% de la capital. Debió ponerse al servicio de la investigación. Y no de una chicana de encubrimiento diciendo que puede estar en Chile. Sí, sí. Fue muy negativo. No, ella dijo que estaba investigando. No dijo. No dijo. Dijo, estoy investigando. Y después dijo, bueno, cuando lo tenga resuelto, yo creo que está en Chile. Creo que fue muy negativo. Pero no dijo. No, no, no. Fíjate bien porque no lo dijo. Cuando el círculo se ha cerrado en la responsabilidad de la gendarmería, ha habido que cambiar el juez. Yo creo que es muy fuerte. Y el juez está muy a favor de la familia, este juez. Y tiene una buena relación con la familia. Bueno, menos mal. Nosotros nos hemos movilizado con la familia desde el día 2 de agosto. Y igual que en la desaparición de personas, las primeras horas fueron claves, Mirta. Y se miró para otro lado. Para cualquier otro lado. Hasta 10 días después. Estoy pensando Marita Verón. No se hallanó. Claro. No se hallanó la gente. Los años, los años que han pasado. El tema de la justicia federal, Mirta, es un tema. Su falta de independencia del poder político de turno. Estamos viendo desfilar, creo, con justicia. Pero si son ladrones, si robaron, ¿por qué no los van a juzgar? Exactamente. ¿Por qué no los van a juzgar? Exactamente. Entonces, tienen que... Es dinero nuestro, es dinero de todos, de los ricos y de los menos de los obreros. Y no tiene que ser solo el gobierno que pasó, sino de cuando el poder político está. El caso Jorge Julio López, nosotros hemos luchado 11 años, desde el día que desapareció. También en los pliegues de la bonaerense, que es la sospechada, Pato, porque acá fue la gendarmería, es una fuerza de Estado. Pero Jorge Julio López desapareció por el caso Echecolás. Entonces, había que ir a investigar dónde pueden estar los culpables. Era una falencia porque no estuvo cuidado como merecía. Absolutamente. Lo descuidaron, lo abandonaron. Cuando yo digo cuídenos, ahí está. Lo descuidaron a Julio López y desapareció. Absolutamente. Nunca más se supo, pobrecito. No, y yo quiero poner de relieve, porque se ha dicho mucho, ustedes luchan por Santiago Maldonado porque es el gobierno de Macri. No es cierto en el caso de la izquierda. No, otras personas. Otras personas, elementos del poder. ¿Quién es del gobierno de Macri? No, acá no. Quiero decir... Políticos que nos acusan. Nosotros por la aparición con vida de Jorge Julio López... Porque la desaparición se produce en el gobierno de Macri. Exactamente. Se produce en este gobierno. Ahora, luchamos por Jorge Julio López como luchamos por el caso Mariano Ferreira, que fue un crimen de Estado. Sí, Mariano Ferreira, cierto. Tenemos que terminar con eso. Con esa ambición que tiene la política y lo que yo contaba recién que me está pasando, que es justamente, me lo está haciendo la vieja política. Y nosotros somos una nueva generación que creo que el Congreso necesita una renovación urgente, ideas nuevas de gente como Matías, como yo, que tiene ganas de trabajar, de llevar proyectos y de escuchar a la minoría. ¿Me vas a apoyar en la lucha contra el dietazo? Sí, claro. Porque yo enfrenté a todo el sistema político con el dietazo. ¿Contra qué? Ahí un país votó en el dietazo. ¿La dieta de la dieta? El aumento de las dietas de los diputados. 30 mil pesos se aumentaron, un país votó en contra el aumento de la dieta. Sí, ya sé. Votó después que lo denunció. Y vos me vas a apoyar. Después que lo denunciamos nosotros. Y este año, hay que decirle a la gente, macristas y kirchneristas se pusieron de acuerdo y votaron el dietazo. Nosotros lo logramos postergar un año entero. Un año entero. ¿Cuánto se votaron? ¿Cuánto? Y son 40 mil pesos en total, porque van 10. El máximo es 197 mil pesos brutos. Se miran en el espejo de los ejecutivos empresarios, Milta. No se miran en el espejo del promedio salarial, que son 14 mil pesos en la empresa. Claro, falta todo el resto. Bueno, eso aparte. Y una empresa se hace mal de un laburo, te raja. Exactamente. Y esto no es cuestionar el rol de la política. Usted es candidato a senador, ¿no? A senador. A senador, sí. Bueno, y vos me vas a apoyar. ¿Llevar una ley para que los senadores y diputados no sean reelegidos indefinidamente? Absolutamente. Ok. Porque hay gente que hace 30 años que está ahí. Bueno, Elisa Carrió, 22 años. 22 años. Bueno, pero Elisa trabaja. Tuve dos mandatos y rotamos nosotros. Así que no pueden decir nada. Hice un año y medio y dejé a otra compañera. Mirá, hasta dónde somos partidarios de la rotación. Vos tenés un proyecto que es que los candidatos no puedan ser deudores alimentarios. Exactamente. Y ahí hay un tema que es, ¿cuál es el filtro de la justicia? Yo no soporto la gente que se enriquece a costillas del gobierno. Y del pueblo, y de la gente, de todos nosotros. Hay que empezar por terminar con eso. Pago mis impuestos hasta el último centavo. Somos dos. Con cantidades enormes, enormes. Siempre que hago un cheque pienso, ¿dónde ir a parar todo este dinero? Nuestro proyecto, Mirta, es que un diputado gane cuatro veces el salario mínimo. Entonces, cuando quieran tener una buena dieta, van a tener que pensar en el salario mínimo de toda la población trabajadora. O sea, por lo menos aumenta el salario mínimo. Exactamente. Ahí van a tener que definir. Pero no lo tratan. Está el proyecto en estado parlamentario. Atento que el parlamento es una cosita así al lado del Poder Ejecutivo. Todos los poderes ejecutivos. ¿Y quién nos pide? ¿Te puedo hacer una pregunta, Matías? Y dos por el mismo precio. Mirá, no quiero armar acá una polémica parlamentaria en la mesa de Mirta. Pero contamos ideas. La polémica rinde, sí, sí. La reite y la polémica. El Frente Renovador. Bueno, entonces vamos adelante, Mirta. El Frente Renovador votó la baja del impuesto a las automotrices durante el primer año de Macri, 2016, desfinanciando al Estado con el cuento de mayor producción de autopartes. Cosa que no ocurrió y se bajó el impuesto a los grupos automotrices. Entonces hay que empezar a ver, porque cuando también se votó el pacto con los fondos buitres, se ha condenado al Estado a un gasto parasitario descomunal. Néstor, Néstor, pero esa es la diferencia que tenemos entre, está bien, pero esa es la diferencia que tenemos. ¿Con qué objeto se hizo? Con el objeto presunto, porque benefició a las automotrices. Ninguna duda. Y antes había sido la rebaja de retenciones a las mineras, que son las que más ganan. Espera, pero ahí no nos encontró votando eso. Ahí no, porque fue mejor. Pero en las automotrices sí. Hubo un acompañamiento de más a todas las leyes de la justicia. Pero a ver, de vuelta, hay una diferencia importante entre ustedes y nosotros. Y que tiene que ver con el modelo en el cual se quiere vivir. Ustedes combaten el capitalismo. Capaz que dentro de 200 años, cuando eso suceda, lo que ustedes impulsan en términos de distribución, exista. Nosotros, en el sentido de la oposición, decís pagarle a los fondos buitre. Para que quede claro, yo hubiera votado, aunque suene antipático, hay que decir la verdad, a favor. Porque lo que hay que terminar es con el discurso fácil, que no tiene nada que ver con resolver los problemas. El kirchnerismo dejó a la Argentina en el veraz del mundo, Mirta. No teníamos vínculo. Después, si el presidente fue, en vez de buscar socios comerciales, a pasar la gorra, ese es otro problema. Pero atarle las manos a quien gobierne... Y lo hizo mientras Sergio Massa era jefe de gabinete de Cristina. No, pero, perdóname. Por favor, hagámosle un cargo. Nosotros tenemos un programa consecuente que no es para 200 años. Porque el salario que cubra la canasta familiar es para ahora. Y no votarle un presupuesto del ajuste a un gobierno que ajusta contra el pueblo trabajador es ahora. Y no bajarle el impuesto a las automotrices es ahora. No estoy para nada de acuerdo en lo siguiente. Y habrá el semejante endeudamiento como el que estamos teniendo, que no es sostenible. Vos sos economista y no es sostenible. Pero de vuelta, está bien. Vamos a una crisis. Yo entiendo tu punto de vista, me parece bien, pero ese es un punto de vista ideal. Yo lo que creo es que en el Parlamento hay alguien que gobierne y no se le puede atar las manos. Entonces, si me permitís terminar el concepto. Por supuesto que, en términos de modelo de crecimiento, yo creo que el problema es que la Argentina crezca de la mano del crecimiento de la deuda. Por supuesto que sí. Pero cuando vos le bloqueás el presupuesto a un presidente de la nación, lo que haces es le quitás la chance de asignar los recursos que son para todos los argentinos. Yo se lo discuto. Y en conexión con la Comunidad Histórica y los centros estudiantiles aumentamos el presupuesto universitario. En mil millones no fue una gran cosa, pero lo aumentamos. Todos los días luchamos por el reclamo popular. Entiendo que vos pases el aviso de la izquierda. Pero lo logran en el... Está bien, pero de vuelta, eso que ustedes logran, lo logran con el voto del resto. No es el aviso, es un programa. No, porque la chicana... Lo luchamos todos los días. Pero está bien. Lo luchamos todos los días. ¿Vos te acordás de Álvaro Sogaray? Hay que pasar al invierno. Absolutamente. Yo estoy pasando el invierno desde que tengo uso de razón. Bueno, pero nosotros lo que proponemos ahí... Somos un país que estamos pasando el invierno. ¿Cuándo va a surgir alguien? No, que no, es verano. ¿Cuáles son las pruebas? Claro, claro. Al invierno, mientras los legisladores cobran fortunas, tienen pasajes, tienen cosas, beneficios, y todo lo demás nos ponemos. Yo no sé si recordás... Mi amor, o no es así. Es una razón, es cierto. Una ficha que hizo historia del partido. Mucho bonito hablar, bla, bla, bla. Usted vota a Menem y le sale un alzogar ahí. Que nos dijeron que están locos. Pero la gente joven no lo sabe. Y la gente joven no entiende lo que nosotros hablamos. Lamentablemente, por no entender nada. Pero tiene que entender que atrás de la Casa Rosada están gobernando siempre los mismos grupos económicos. Y son que además lo que financia es la corrupción. Absolutamente. Por eso se hubiera sido bueno que ustedes voten para desaforar a Debido y no a favor de que se quede Debido. ¿Crees que te muestre el proyecto de desafuero de Debido? No, Tom Bolini, hay que hablar con propiedad. El proyecto de desafuero de Debido presentado por mí el junio del 2016. ¿Y cómo votaron en el Parlamento? ¿Cómo votamos cuando vino Carrió a echar un diputado por inhabilidad sin orden judicial? Dijimos, esto es un golpe parlamentario. Queremos a Debido. ¿Lo votaron a favor? Hace rato que debería estar preso. Todos. Tu frente político, cuando presentamos este proyecto de desafuero, no lo votó. ¿Pero cómo votaron en el Parlamento? Que fue cuando el juez Luis Rodríguez pidió. Si la justicia no pide, tenés que ver el derecho constitucional. No podés echar un diputado. ¿Por qué hoy, por inhabilidad moral, hay una mayoría circunstancial? Le echan a uno, mañana le echan a cualquier otro. ¿Usted fundó el Polo Obrero? ¿El Polo Obrero lo fundó usted? Sí, sí, por supuesto. Funde varias cosas. ¿Y el Piquetero no? Debido tiene que estar preso. ¿Es asesor actualmente? ¿Es asesor actualmente, no? Actualmente soy asesor porque yo roté el 28 de junio mi cargo de diputado. Tengo mandato hasta el 2019. Pero nosotros rotamos, Mirta. Vamos dejando a otro compañero. Asumió por mí Natalia González. Y ahora estoy como asesor del bloque. ¿Cuánto ganan? ¿27 mil pesos? Exactamente. ¿Cuánto? ¿27 mil? 27 mil. Porque nosotros ganamos. No es nada, no es nada. Pero nosotros, y vivo con eso, y con eso vivía cuando era diputado. Nosotros donamos el 70% de la dieta. Lo hacen todos los, no es personal de Pitrola. Lo hacen todos los diputados del Frente de Izquierda. ¿Algo iba a decir de debido a usted que yo lo corté? ¿Algo iba a decir de debido? Que tiene que ir preso. Que tiene que estar preso hace rato. Pero la justicia no manda las órdenes. Y cuando mandó una orden de desafuero, yo presenté proyecto y no hubo acuerdo. Y tiene que devolverlo robado también. Para eso se presentó el proyecto de extinción de dominio. Pero para eso tiene que la ley está... De extinción de dominio. Que es una extinción que nosotros impulsamos, que está en el Senado. Estamos esperando que la apruebe. Para el público le explicamos que es la devolución de todo robado. Para narcotraficantes, para corruptos. Esa es una ley que impulsamos desde un país que impulsó Sergio. Que espera ser aprobada en el Congreso. Porque también hay que cerrar el círculo de ese lugar. Que lo que se afanaron retorne a la sociedad. Seguro. Digo, eso hoy no tiene respuesta. Bueno, estamos esperando que el Senado la apruebe. Urgente. Bueno, por supuesto. Y que la justicia nos vea con un solo ojo como los piratas. Porque la causa del Panama Papers no siguió adelante. La comisión de juicio político no se reúne. Nosotros tenemos pedido de juicio político. ¿Y con Gils Carbó qué va a pasar? Bueno, es un lindo tema. Porque si se prueba la corrupción en la compra del edificio, La corrupción de juicio tiene que ser condenada. Tiene que ser condenada todo el mundo por corrupción. Y hay que abrir los libros de las empresas contratistas. Porque la plata del Pata Medina. Usted sabe, Mirta, que contra la burocracia sindical luchamos todos los días. Desde la izquierda somos los únicos que diputamos en los sindicatos. Hoy se han denunciado algunas mafias sindicales, pero para negociar con las otras. Nosotros queremos terminar con todas. La corrupción de los bolsos de José López y del Pata Medina la han puesto las 20 principales empresas de la construcción de la República Argentina. Esta es la realidad. Lo dijo Héctor Méndez, no sé si recuerda. Sí, sí, perfectamente. Que fue presidente de la Unión Industrial. Cómplice de la corrupción somos todos. Dijo él. No los trabajadores. Eso no cabe ninguna duda. Se señala más al corrupto que al corruptor, se dice. Exactamente. Por eso pasa. Pero bueno, son distintas cosas. Pero lo que uno tiene la sensación a veces cuando ve a los gobernantes que no atacan la corrupción... Pero todo es inmoral, perdóname. Sí, obvio. La cantidad de sindicalistas ricos, multimillonarios que hay. Nada, nada. Obreros pobres. Empresarios. Que aparte están ahí para defender al obrero, no para enriquecerse a costa. Es una vergüenza, es una vergüenza. Jueces riquísimos. Hay un juez ahí que tiene una casa en Olivos, que tiene no sé cuántos automóviles. No lo quiero mencionar porque después te viene el juicio enseguida. No, pero ese ya... Pero él lo sacó. Lo menciono yo, Freyler. No hay problema. Una cosa y corregímela. Una mancha más altita. La sensación que uno tiene viendo de afuera la corporación política no atacando la corrupción es que se deja la puerta abierta para poder corromperse cuando llega. Va cambiando el color político, pero bueno, el día que yo sea gobierno, yo voy a hacer la misma. Entonces ahora no te mando en cana. Total, yo después no quiero ir en cana. Es que era un empleado de banco, el chofer de los quiles, el jardinero. Pero toda esa gente se enriqueció de una manera inmoral. Sí, Mirta, pero están presos Báez, López, toda esta gente que dependía de quién. ¿Por qué no está presa Cristina, De Vido? Porque dependían de ellos. Ese es el tema. Están presos los pichis y no las cabezas de las mafias. Por lo mismo que no está preso Menem. Y no es un senador de la Argentina. Eso es lo que indigna a la gente. Que no estén presos los que tienen que estar presos y estén presos los chis. Menem. Qué horror. Senador que aparte va a volver a ser senador. Y le acaban de dar garantías que si le sacan los fueros de senador lo nombran en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para que muera en la impunidad. Es una vergüenza. Y aparte la quiere poner a la hija también. Sí, también. Bueno, los acomodos de hijos en la política. Horrible. Es un horror. ¿Cuántos hijos tiene usted, Pitrula? Yo tengo dos hijos biológicos y varios del corazón. Para ser exacto, tres. Tres del corazón. Que les mando un beso a todos. ¿Varones y mujeres? Sí. Un hijo varón, una hija mujer y los del corazón, dos mujeres y un varón. Muy bien. Los felicito, Néstor. Gracias. Muy bien. Muy bien. Yo no soy una mujer de izquierda, usted lo sabe. Tampoco soy de derecha, soy de centro, que es lo que me gusta. No, usted es Mierta Legrano. No, pero es bueno saber, porque te dices de derecha, fascista, de todo te dice. Pero yo no soy una mujer de izquierda, pero a usted lo admiro mucho. Hay varias personas de la izquierda que admiro mucho. Bueno, le agradezco. Le agradezco. Y he tenido en esta mesa siempre oportunidad de explicar mis ideas. Las ideas de tantos militantes que están viendo hoy el programa. Porque se ponen felices de que yo vengo acá. No es solo que vengo yo. No lo critican. En algún momento te hubiese criticado. No. Eso también implica que la izquierda creció. Bueno, la militancia y el Partido Obrero no. Ahora hay otro grupo de izquierda que de pronto me critican. Asumo las críticas. Una buena noticia, yo que soy un producto cinematográfico, es que las películas argentinas tienen muy buena asistencia de público. Baten récords. Actualmente hay tres, cuatro películas que están a la cabeza. Y yo quiero hacer... Dentro de las diez películas más vistas. Y yo quiero hacer en lo positivo un homenaje al pueblo argentino. Que se movilizó por el 2x1 y quebró una política de Estado movilizado. Y por Nisman también. Por Nisman, por... Algo más, algo más. Por supuesto, contra el 2x1. Porque es un pueblo maravilloso, ¿no? Por la aparición de Santiago Maldonado. Hagamos un voto por la aparición de Santiago. Lo dijo Marcelo Ramal en el fin del debate del otro día. No creemos que la ciudad de Buenos Aires sea de derecha, ni sea contraria a las libertades, ni a la democracia política. No compramos ese discurso. Puede estar hoy en una visión política o en un voto determinado. Perdón, si estuviera frente... Si le diera una cita al presidente, una audiencia al presidente Macri, ¿qué le diría? ¿Usted se tutea con Macri? No, nunca tuve oportunidad de hablar con él. Nunca habló con él. Conozco prácticamente a todo el mundo político argentino, pero no a Mauricio Macri. Bueno, yo le diría que la reforma laboral que piensa terminar con 100 años de conquista de los trabajadores no es el camino para crear puestos de trabajo. Ah, no. Que hay que abrir fábricas, que hay que terminar con la bicicleta financiera, lograr que el ahorro nacional vaya a industrializar el país, a un ferrocarril, a una industria ferroviaria. No ir contra los derechos de los trabajadores. En IDEA, Mar del Plata, les recriminó a los empresarios, la falta de inversión. Pero en el coloquio de IDEA, justamente, el centro del debate ha sido la reforma laboral. Estaban los más importantes empresarios, Néstor. Y el centro del debate, Mirta, ha sido la reforma laboral. Quitar conquistas que, por otra parte, ya están muy reducidas desde los 90. ¿En qué consiste la reforma laboral? Convenios por empresa, convenios que quiten protección al trabajo, sistemas de categorías. El obrero paga impuestos. El obrero paga impuestos terriblemente. Bueno, eso atacó Matías. Hoy el sistema impositivo es el IVA, es ingresos brutos que va a los precios, y es el impuesto a la ganancia en los salarios. Que todos prometieron, nosotros luchamos. Y este es el libro de Pitrola, la fuerza de la izquierda en el Congreso. No es tan baja la izquierda, Pitrola, no se enoje con la pregunta. No, está en alza. ¿Está en alza? Sí, no todo lo rápido que quisiéramos. Sacamos 920.000 votos en agosto, y creo que vamos a superar largamente el millón en octubre. Estamos para consagrar diputados como referencia de la izquierda en la capital, más de un diputado en la provincia de Buenos Aires, muy fuertes en Salta de hace tiempo, el Partido Obrero en Mendoza. En Jujuy sacamos el 12 y medio. Somos hoy, Mirta, yo digo, cambiemos. Las distintas salas del peronismo y el frente de izquierda son los actores de la situación política nacional. Ahora, vamos por mucho más. Queremos ser alternativas de poder. Pero creo que estamos creciendo. Este me parece que es el punto, y creo que el 22 de octubre vamos a dar esa realidad, esa sorpresa de una izquierda creciendo. No caminó el operativo de Cristina de venir a robarnos los votos nuestros. No caminó. Ella dijo, quiero los votos de toda la oposición a mí. Cuando ella es responsable de la bancarrota en la que quedó la Argentina el 10 de diciembre del 2015, cuando ella empezó el ajuste que estamos viviendo hoy, cuando ella empezó la entrega de los recursos naturales, cuando ella pagó serialmente la deuda externa. Creo que el electorado del frente de izquierda... Se instaló una cosa terrible que es la división entre los argentinos, ¿no? Bueno, yo creo... Bueno, no, bueno, no. Yo creo... Van a pasar muchos años. Sí, pero hay una grieta que es más profunda, que es en los que se roban el país, se fugan los capitales, ganan lo increíble como ganan los bancos, y el pueblo trabajador que está del otro lado de la grieta. Me parece que esa es la grieta que el frente de izquierda ve y quiere resolver con una alternativa política y de poder de los trabajadores. Creo que estamos en alza, Mirta. Creo que estamos en alza, que no han podido penetrar nuestro electorado y nosotros, al contrario, estamos concentrando el voto de la izquierda y el voto progresista. No, mire, le cuento algo brevemente, Beatriz Arlo, Claudio Lozano, Roberto Gargarela, el constitucionalista, y otras figuras, han llamado a votar a Marcelo Ramal en la capital. Yo creo que es un hecho. Gente que no coincide completamente con nuestro ideario, pero ve en el frente de izquierda que levantamos esas banderas. Beatriz Arlo, excelente escritora. Claro. Entonces creo que está marcando un rol, un papel que estamos jugando en la situación política. ¿Por qué es un hombre de izquierda usted? ¿Desde chico fue? Sí. ¿En su familia había gente de izquierda? No, para nada. Pero después empezaron todos a votarnos por el hijo. Los arrastré, los arrastré. Pero yo empecé al influjo del mayo francés, lógicamente, de los tiempos del cordobazo en la Argentina. Y bueno, fuimos muchísimos, miles. Y yo he seguido luchando hasta el día de hoy. Lo seguiré hasta el final.